¡Vigésimo terceras fiestas patronales en Betania Patía! ¡Quién las vive es quien las goza! Este viernes 30 de abril, 5 de la mañana alborada de bienvenida, 2 de la tarde encuentros de microfútbol interveredales, avistosos y apostados, 6 de la tarde apertura de la caseta de las fiestas, sábado 1 de mayo, 1 de la tarde encuentro deportivo interdepartamental, Valle del Cauja versus Nariño, partido apostado, 7 de la noche, gran desafío gallístico en la gallera, Escuela de Oro, rematador invitado, Erasmo, 8 de la noche apertura de la caseta de las fiestas y el concierto para beber, bailar y joder, nuevo cuarteto. Felipe Gómez Y la rumba con el DJ A2 versus DJ Andreu. Entrada gratuita. Domingo 2 de mayo, 2 de la tarde, cabalgata por la paz. Artista popular invitado, 8 de la noche, apertura de la caseta de las fiestas y la noche del vallenato, Amin Martínez, el Chiche y Migue Santiago. Nueva generación que está, DJ Diego Zúñiga. Entrada VIP 25.000, palco oro, 1.300.000, palco plata, 1.100.000, palco bronce, 1.000.000, palcos para 10 personas. Lunes 3 de mayo, adrenalina, vértigo y carburación, 11 de la mañana, primera válida de voto velocidad. AX Expertos, RX Expertos, mecánica nacional libre, 8 de la noche, apertura de la caseta de las fiestas y gran rebate con el show del despecho y la farra, el charrito negro con toda su agrupación. DJ Pack, DJs invitados, DJ A2, DJ Diego Zúñiga, DJ Andreu. Entrada VIP 25.000, palco oro, 1.500.000, palco plata, 1.300.000, palco bronce, 1.100.000, palcos para 10 personas. Fiestas, fiestas, fiestas en betad y apatía, quien las vive es quien las goza.